Les queríamos mostrar otra parte del centro de Porto Alegre. Estamos en lo que es el Parque de los Azorianos, un lugar súper característico, con monumentos característicos, con edificios. Para que ustedes tengan una idea, allí lo que estamos viendo de fondo es el Tribunal de Justicia de aquí, de Río Grande del Sur, y toda esta zona está tapada por agua. La verdad es que nos costó mucho también llegar aquí a Porto Alegre. Tuvimos que manejar más de tres horas y media para hacer un recorrido que no debe tener más de 12 o 15 kilómetros, pero se hace a paso de hombre. Miren, está diluviando otra vez ahora. Ustedes lo ven en este mar, en este río en el que estamos sumergidos. Está otra vez diluviando. Desgraciadamente se cumplen las peores previsiones, que hablaban justamente de esto, de que empiezan cuatro días de lluvia, porque la ciudad está en pausa. La ciudad es una parálisis total, nadie trabaja, nadie hace nada. Gran parte de todo esto que ustedes están viendo es oscuras. Hay energía eléctrica, Martín, no. Gran parte de todo esto no tiene luz eléctrica. Voy pasando, mira, te quería marcar algo que también es muy triste. ¿Ven que están las hojitas de donde estaba el agua? El agua iba bajando. Ahora lo que temen es que el agua empiece a subir nuevamente.